Pues más que nada todo eso es algo que hizo el gobernador, estamos muy agradecidos porque en realidad fue un apoyo muy efectivo, cumplió con su palabra, una palabra que en realidad admiramos todo eso porque vemos aquí los hechos y eso es fundamental. Gracias, gracias señor gobernador Miguel Barbosa por todo este apoyo económico que dio no nada más a mi familia sino a todas las familias involucradas y eso incluye a todas las dependencias, gracias por todo ese apoyo que en realidad fue muy efectivo. ¿Con cuántas personas van a compartir la casa y qué diferencia tiene de la que ustedes tenían a la que les dieron actualmente? Bueno, en la casa anterior éramos tres casas aquí, vivíamos 11 personas, ahorita vamos a vivir 6 nada más, pero estamos muy agradecidos por eso. Señor, y sobre el tema de la seguridad, pues cómo se sienten luego de que ya fue detenida la banda que provocó esta explosión? Pues mire, eso ya le corresponde al gobierno, ahorita no sabemos exactamente cómo está porque no hemos estado mucho tiempo acá en esta zona ahorita, pero pues ya le corresponde al gobierno hacer toda esta situación. ¿Nos comparte su nombre por favor? ¿Mandé? ¿Su nombre? Mi nombre es Javier Becerratello. Muchas gracias don Javier.